No es nada personal, son Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en lo que es el fanpage radio mexicana, nuestras noticias 1300 AM, al igual que en este momento estamos reenviándolo al de Solo Negocios MX en la misma red social. Más tarde, el programa grabado, distribuido en las múltiples redes sociales, que es de costumbre. Y bueno, pues este, normalmente yo me aboco mucho a platicar en la serie de programas de Solo Negocios Radio de Economía, ¿no? Y a veces los resúmenes jurisdiccionales de ANADE y no me meto mucho más en el tema legal. Mucho menos en el fiscal, eso es lo que yo no me meto, pero, pues bueno, pues hoy pasan cosas que nos obligan, ¿no? A involucrarnos en temas. Y es que el Servicio de Administración Tributaria toma la determinación de prorrogar la entrada en vigor de la factura 4.0. Y hasta ahí quizá no le suene a nada. Pero el vendaval de gente visitando las instalaciones del SAT en los últimos días por la constancia de situación fiscal está absolutamente relacionada con este asunto. Entonces, pues digo, si usted ya fue, ya tiene su constancia, ya se le entregó su patrón o la tiene vigente para estarse le entregando a su cliente, a su proveedor, perdón, para la facturación y demás, pues está bien, qué bueno, ¿no? Pero, pues la prorrogaron hasta enero del próximo año, ya no urge para el primero de julio. Seguramente va a haber instancias, no sé, empresas que digan a sus empleados, no, yo ya a partir del primero de julio sí le aplico la factura 4.0. Y aquí va la historia, ¿no? Bueno, este sistema electrónico de fiscalización entra en vigor por allá de 2003, más o menos, ¿no? Empiezan ciertos hitos, ciertos avances para hacer más fácil la fiscalización y eventualmente también la concepción de hacer más fácil el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En el aspecto teórico, Adam Smith, dentro de sus escritos paralelos a la riqueza de las naciones, expone que un sistema fiscal tiene que ser fácil de ser cumplido por parte del sujeto obligado a cumplir, ¿no? O sea, no solo se trata de pagar el impuesto, sino también que no te cueste caro hacer esos actos para lograr pagar impuestos, como contabilizar y llenar los formatos y acudir al lugar donde te puedes pagar y demás, ¿no? Y entonces, bueno, se ha ido evolucionando. Yo recuerdo allá a principios de los noventas se hablaba de la simplificación administrativa y estaba ese sonsonete, ¿no? Y bueno, en la riqueza de las naciones, Adam Smith habla de las trabas regulatorias para acceder a un mercado o salir de este. Y hoy en día claramente las tenemos entendidas en las funciones de lo que es la sobreregulación o la no sobreregulación de los mercados. Y también, por supuesto, está la queja contraparte de sí regular los mercados en función de grandes fraudes o tranzas que han ocurrido, como por ejemplo en 2008 cuando quiebra Lichman Brothers, bueno, ya había quebrado Bernstein, nos damos cuenta de que las mecánicas de inversión de una gran cantidad de instituciones financieras en el planeta Tierra estaban en estrecho vinculamiento con las tres grandes bancas internacionales, que eran, en su caso, Bernstein, Lichman Brothers y JP Morgan, y que éstas tenían manipulado el sistema en un sentido en el que algo que aparentemente era rentable y con cierto grado de seguridad, como eran las hipotecas bursatilizadas, pues se convirtieron en un conflicto porque tenían hipotecas con malas calificaciones de pago mezcladas con las otras, ¿no? Y entonces ahí se rompió la transparencia y bueno, y entonces todo el mundo llamó a sobreregular el mercado y se vino Basilea III a nivel global, que es Basilea de Suiza, donde está el Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de los bancos centrales, y les dijo, bueno, pues aquí están las reglas que aplicamos, por ejemplo, en México, cuando se fue a proa y pues funcionan. Y entonces las adoptó el mundo, se incrementó la regulación. Y entonces esa es la lucha teórica detrás de todo esto en la humanidad, o regulamos más o desregulamos más, ¿no? Y dependerá de que estemos hablando para la conveniencia individual, pero además dependerá también de que estemos hablando para el cumplimiento y eficacia, porque una cosa es que hay una ley y otra cosa es que se cumpla. O sea, pudieron haber habido leyes antes del 2008 en Estados Unidos que si se hubieran cumplido no hubiera pasado lo que pasó con las hipotecas bursatilizadas mezcladas entre tóxicas y seguras. O sea, no debió haber pasado eso, pero pasó, hicieron que se les pegó la gana, nadie en ninguna otra vez aplicó la ley y pues bueno, consecuencias de una megacrisis, quiebres de empresas y a la postre un incremento en la regulación. ¿Qué tanto nos afecta? Más o menos, no crea que mucho. En México estamos acostumbrados desde el 98 a esas normas por el FOAPROA, también chistecito propio que nos aventamos en su momento, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa y qué tiene que ver eso con el tema fiscal? Bueno, pues tiene mucho que ver. En función a que, pues también hablamos de normas que regulan nuestra actividad económica. Y sí, el 31 de la fracción cuarta de la Constitución claramente me señala que tengo que pagar, tengo que aportar al gasto de la nación conforme mi capacidad. Y entonces se evalúa, bueno, pues un sistema de impuestos en donde con cierta tendencia de que el que gane más pague más, argumentos de proporcionalidad, se implante un esquema de fiscalización, ¿no? Claro, también tenemos otros esquemas regresivos del sistema fiscalizador, no sólo en el clásico IVA, que lo paga igual el rico que el pobre, sino además en los derechos que pagamos a las autoridades. Por ejemplo, si usted quiere sacar un pasaporte, usted paga lo mismo por un año de pasaporte que Carlos Slim. No importa que usted gane muchísimo menos que ese hombre. O sea, ahí hay una regresión en el tratamiento fiscal, ¿no? Pero también no se tiene la capacidad de saber cuánto gana cada quien y entonces, este, lo mismo que asignan una tarifa a cada quien. Entonces, algunas cosas se justifican, se comprenden, los derechos normalmente son aplicados a servicios que da el gobierno y que están fundamentados, se supone, en el costo de entregarte esa cosa, el costo de un pasaporte, por ejemplo. Pero la verdad es que el costo de un pasaporte de uno a diez años es el mismo, porque tiene el mismo número de hojitas y tinta y fotito y plastiquitos, ¿no? Y sellitos. Entonces, no debería costar más el de diez años, pero, pues bueno, así es, ¿no? En fin. El punto es que tenemos esos esquemas fiscales, ¿no? Impuestos regresivos, impuestos progresivos, derechos igual, aportaciones, otros esquemas fiscalizadores. Y, obviamente, para ejercer los actos de pago se tienen reglas, ¿no? No nomás es decir, ah, bueno, pues tengo que pagar cien pesos de impuesto y pues va al banco y va a ver, soy Alejandro, este, tómeme mis cien pesos y va, ¿no? O sea, no, hay que tener un registro ante el sistema fiscal y enterar una declaración que esté fundada en los ingresos que se tienen declarados a su vez, en fin. Pero en el transitar del uso de tecnologías, pues se ha encontrado que hay cosas que pueden facilitar la vida tanto al SAT como a los contribuyentes. Claro, se aplican nada más las que le facilitan la vida al SAT, a los contribuyentes no les importa lo que les pase, ¿no? Cuando cambian las normas y las reglas. Pero, bueno, la presunción es que sí me ayuda, por ejemplo, un sistema fiscal de facturación electrónica a tener trazado a la perfección, no importa que sea una microempresa o un megaemporio, este, puedo tener bien trazado no solo el flujo de productos, sino además su incidencia en subproductos que adquiero para convertir, si estoy en transformación, por ejemplo, o en reventa, lo que voy a revender a mi cliente, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y yo desgloso perfectamente las facturas que adquiero y me des... bueno, más bien me desglosan, y yo desgloso a mis clientes las facturas que me piden, entonces yo podré saber con precisión mi control de inventarios, yo podré saber con precisión mi estructura de costos. Mucha gente fija... uno de los planteamientos en materia económica es la fijación de precios, ¿no? Y mucha gente fija precios a partir de los pesos que le cuestan las cosas, y es terrible, porque los pesos que te cuestan las cosas no te cuestan ni se mueven conforme la inflación que publicamos en los medios tradicionales, y que lo publica Inegiva, es el índice de precios al productor el que manda para toda la cadena productiva. Y estar uno fundamentando su estructura de precios al consumidor con base a precios al consumidor es un error. Tendríamos que utilizar precios al productor para fundamentar precios al consumidor, ¿no? Pero ese es un tema. Si nos vamos un paso atrás y en vez de estar midiendo en pesos, venimos en el volumen de insumos que consumimos para poder vender lo que vendemos, entonces podríamos tener una mejor capacidad de análisis de la incidencia de cada insumo y su movilidad de precios, para no solo estar pensando en subir el peso que me subieron a mí, sino tener la capacidad de verificar cómo va mi competencia y ganarle oportunidades de mercado, ganarle espacio de mercado, ¿no? O sea, hay mucho que profundizar en esos puntos que la factura electrónica te podría facilitar el mundo, ¿no? Incluso cuando los temas de contabilidad electrónica de 2014, que me tocó promover una gran cantidad de amparos en contra de esas disposiciones, y que se perdieron, este, digo, no las perdí yo, sino perdimos todos los abogados de México con ese asunto. Bueno, el asunto es que yo decía, bueno, la única virtud que encuentro en este sistema de contabilidad electrónica, que es ya absoluto toda la contabilidad electrónica con XML y todas las cuestiones de sistemas que corresponden, la única virtud es que vamos a obligar a todos los agentes económicos a tener contabilidad. Porque, hoy por hoy, si bien el código de comercio me obliga a gente económico independiente a tener una contabilidad conforme a estándares, que se llaman normas de información financiera, pues la gran mayoría no lo cumple. La gran mayoría contrata a un contador para pagar impuestos, no le importa la contabilidad. Y, pues, tú mismo no te vas a demandar, en todo caso, tu socio te podría demandar si fuera persona moral, pero, en ese caso, pues, también la mayoría de las empresas pequeñas, aunque sean morales, pues es la parte de la familia, la sociedad. Entonces, es muy difícil que no llevar una contabilidad sea una causal de conflicto, cuando debería serlo, y, bueno, pues no lo es, pero es asunto privado, no público, y entonces, por eso no pasa nada. En el caso de la contabilidad electrónica, en el caso de la facturación electrónica, hay virtudes dentro de la maraña de sobreregulaciones que ahorita discutiremos. Tengo que hacer corte comercial, no se vaya, siga aquí en Sol Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 13 minutos. Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro. La Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total, la serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México. Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio. Caníbal, Indignación Total, inicia lunes 27 de junio a las 11.07 de la noche por Justicia TV. Para él las mujeres eran animales. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad del negocio de la droga. Es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 En Chihuahua ya arrancamos con la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar. Un programa que permite a las mujeres chihuahuenses hacer rendir más el gasto familiar. Con ella podrán obtener descuentos en supermercados, farmacias, escuelas, restaurantes y muchos servicios que mejoren la calidad de vida de los suyos. ¿Quieres la tuya? Entra a JuntasPodemosAhorrar.com, regístrate y acude a un punto de entrega a recoger tu tarjeta. Juntas y podemos y juntas podemos ahorrar. Chihuahua, gobierno del estado. Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas. El mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de T-E-I-S-B-O-L. Y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el dos mil veintidós, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM y va por Juárez. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco. Y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. Les habla Alonso Rojas El Malilla, conductor y comediante. La comedia es un recurso valioso porque a través de ella puedo presentar los temas de la vida diaria, usando el humor, la irreverencia y el sarcasmo. Considero que esto nos permite quitar tabúes, usar la sátira y aunque la diversión se hace presente, también se queda la reflexión y la controversia. Escúchame en Del Dicho al Hecho, de lunes a viernes a las seis de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues entonces le comentaba, pues así el sistema fiscal, complejo, sobre regulado, con algunas virtudes, etcétera. ¿Qué viene? Se va evolucionando en el mecanismo de la factura electrónica. Esta nace como desde el 2006. Yo me acuerdo que ya una de las empresas de mensajería que iba a perder el mercado del siglo porque ya no iba a haber facturas que enviar. Pues se involucra, ¿no? Con el SAT. Dice, bueno, pues si vamos a perderle, vamos a ver que le ganamos, ¿no? Y se involucra directamente, es de las primeras empresas que se involucran, vamos a hacer factura electrónica, ¿no? Y entonces se empieza a desarrollar el tema, se empiezan a desarrollar oportunidades de negocio en términos de, por ejemplo, los PACs, estos que son las empresas certificadas para poder emitir facturas. Y entonces quiere decir que yo, como contribuyente, tengo que contratar un PAC o usar el PAC del SAT, que, este, pues es un paquetería, un sistema de paqueterías que me permite gratuitamente emitir la factura, ¿no? Y se van desarrollando temas. Y entonces, de repente, obviamente existía en el mundo fiscal, pues las nóminas que eran un tipo de comprobante fiscal y luego las facturas y luego las notas de crédito y cosas que se iban dando ya fuera porque en código de comercio se construían, en costumbre comercial se construían o fiscalmente se necesitaban. Y al final del día lo que termina dándose cuenta el SAT, creo yo, porque todavía esto sigue evolucionando, es que es el mismo documento, es un documento de control llamado CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, que está construido sobre la base de una tecnología llamada XML, que son un lenguaje que se puede leer, por ejemplo, en los browsers de Google o de Microsoft Edge o el que quieran, o en textos, ¿no? Pero pues tiene muchísimos códigos medio ilegibles, entonces es un tema complicadón. Y bueno, entonces se avanza y se va evolucionando en qué deba de contener el CFDI, ¿verdad? Si ya teníamos reglas para emitir facturas o nóminas o notas de crédito, pues bueno, se iban adscribiendo a homologarlas y llamarle de la misma forma, pues al concepto, a la descripción, o X o Y o Z, ¿no? Sin embargo, pues también hay, o sea, mucho de esto lo crea México, ¿sí? Los ingenieros del Servicio de Administración Tributaria se darán una vuelta por el mundo, evaluarán cómo están las cuestiones de sistemas y traen ideas de cómo anclar un mecanismo relativamente confiable. Obviamente en el pasar de los años le metieron mil goles al SAT, ¿verdad? Pero no porque el sistema electrónicamente fuera desconfiado o se pudiera desconfiar de él, hubo otras razones de los goles, ¿no? Como dar de alta gente que no se tenía un control o no se tenía fe plena, conocimiento pleno de que esa persona estaba conscientemente firmando X o Y, este, pues, alta de hacienda o lo que fuera, o una factura. Hay casos de horror que me ha tocado conocer en el sur del país, no llevarlos yo esos asuntos, pero platicando con abogados penalistas y fiscalistas, en donde de repente dicen, oye, pues aquí estamos ante este juez con esta persona detenida, se llama Juan Pérez López, y Juan Pérez López tiene una omisión de pagos fiscales y defraudó al fisco por 50 millones de pesos. Y luego voltean a ver a Juan Pérez López y dicen, ¿en serio? O sea, es un hombre muy pobre, visualmente, en su lenguaje, lo detuvimos allá en una ranchería, en un cerro, sin marihuana alrededor, sin metralletas alrededor, sin sembradíos de aguacate o de lo que quieran, era, o sea, un hombre pobre, que alguien le ofreció X cantidad de pesos cualquiera, o sea, 100 pesos, 500 pesos, yo qué sé, fírmele aquí, dése de alta en el SAT, déme su firma electrónica y ahí nos vemos. Y entonces, con ese robo de identidad, facturaron N millones de pesos en estas empresas fantasmas que luego de repente algunos exgobernadores usaron para algunas cosas erráticas, según las denuncias de los diferentes temas penales que se están llevando contra ellos y otros, ¿verdad?, que abusaron del sistema. Y entonces, pues, digo, de repente se me viene la situación de que, oye, pues yo no puedo dejar de llevar a cabo el juicio en contra de esta persona porque me voy a la cárcel yo como fiscal, pero tampoco en conciencia puedo permitir que se vaya a la cárcel una persona que no tiene ni idea de qué hizo, ¿de acuerdo? Y ese tipo de temas pasaron. Bueno, ¿cómo evolucionar y proteger un poco más? Y ante eso yo creo que todos estaríamos de acuerdo, sobre todo porque todos somos ignorantes en alguna dimensión en el conocimiento de las cosas. Digo, sí, yo puedo tener unos estudios y tú otros y tú otros, pero yo en los que no tengo soy muy ignorante. Y en esa lógica, ¿cuánta gente que pudiera estar escuchándonos, escuchándonos, empleados de empresas, pues, tienen la noción de que para qué carajos les piden la constancia de situación fiscal? ¿Tienen noción de por qué firman un voucher a la hora de pagar con su tarjeta de débito? ¿Cuánta gente tiene noción de A, B, C, interacciones ordinarias, comunes, humanas, que tienen paralelamente acciones jurídicas que eventualmente se pueden convertir en bombas de tiempo por mal manejo de datos personales, robo de identidad o hasta un asalto normal, ¿no? Bueno, en esa lógica, pensando en cómo disminuir la probabilidad de este tipo de temas, se amplían criterios regulatorios. Pero de repente el SAT empieza a abusar. Y de repente el SAT empieza a pedir y pedir y pedir. Mire usted un ejemplo. En el seno de la OCDE, de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, están un grupo de acción y no me acuerdo cómo se le llama bien, pero contra el lavado de dinero a nivel global. Incluso ni siquiera es contra el lavado de dinero, es contra acciones terroristas, ¿no? Se ha construido un grupo en donde se hacen evaluaciones de los flujos del dinero a nivel internacional, buscando poner reglas que disminuyan la probabilidad de que ese lavado de dinero termine en manos de un terrorista que explote una bomba en algún metro o camión o lo que sea, ¿no? Bueno, en esa lógica, las reglas GAFI se crean y se mandan a México y dicen, oye, México, pues tú perteneces acá y nomás no aplicas las reglas GAFI, ¿no? Aplícalas. Y entonces el gobierno de aquel entonces Calderón recibe las reglas GAFI y dice, oye, pues vamos a aplicarlas, vamos a crear una unidad antilavado entre el SAT y la entonces Procuraduría General de la República y, pues bueno, vamos a crear esa unidad. Pero sucede que la ley, que tiene un nombre larguísimo y ni me lo sé, pero se llama la ley antilavado, pues resulta de las reglas GAFI, pero la hicimos exuberante. Bueno, todavía hasta la fecha le estuvimos haciendo cambios exuberantes que de repente ellos mismos se dan cuenta y se echan para atrás como con el tema del outsourcing, ¿no? Y entonces hacemos unas cosas irracionales para quedar bien a nivel internacional, no sé, para sacarnos un 10, no sé, para que nos premien con una Secretaría de Estado, no tengo la menor idea cuál sea la intención de toda esta gente, porque no es uno, no es Calderón, no es sus funcionarios, o sea, es constantemente recurrente en temas normativos, regulatorios ante las autoridades federales, estatales y municipales de todo el país, que llegue a sus manos una recomendación modelo de una nueva ley y termina en un desastre de norma. O sea, vean nada más la ley del outsourcing, es una cosa impresionantemente irracional, ¿no? Para todos los involucrados, para las autoridades, por la dimensión de revisiones, para los clientes y para los proveedores. Y para los trabajadores, pues hay más o menos porque se acotará el empleo, ¿no? En este tema fiscal, pues sí, empezamos a construir razonamientos de por qué el CFDI tiene que traer más carga de datos que estén fundamentados en una realidad de registro, que se crucen las bases de datos, porque es fácil, ah, pues tú le picas, a ver, la factura nombre Alejandro Sandoval y aquí está su RFC y su domicilio y esto, y le picas el botón, llama al SAT, le dice, oye, ¿está bien la información de Alejandro? ¿Sí o no? Si no está bien, no te permite emitir la factura. Hasta ahí suena bien la cosa. El problema es la obtención de la información, la negligencia de la autoridad para dar servicio. Hace dos años, no, hace tres años, no sé, para 2018 para atrás, era facilísimo obtener una cita en el SAT para lo que fuera, obtener una firma electrónica, tu copia de tu constancia de situación fiscal, asesoría para tu declaración anual como persona física, lo que quieran, era una cosa sencillísima, funcionaba, sí, tenían mucha gente visitándonos, se notaba que se requería ampliar instalaciones, ampliar personal o delegar responsabilidades, por ejemplo, cuando se hizo con los notarios y demás. Pues no, hoy, todo retrógrada, supra complicado conseguir una cita, de nada, atienden bien para lo de la constancia de situación fiscal porque saben ellos que ellos lo ocasionaron, pero nada más, no opera. Y entonces, ante el estrangulamiento de interacción, pues llegamos a un escenario donde algo aparentemente correcto, como es corroborar la información para evitar estar facturándole a alguien irregular, ilegal o indebidamente, se convierte en una panacea como lo que estaba pasando y que va a pasar otra vez hacia diciembre, va a haber. Y además mucha gente piensa, ya conseguí la constancia de situación fiscal, ya se acabó el problema para mí, para el resto de mi vida. Claro que no. La constancia de situación fiscal tiene como cambio máximo un año, mínimo cada mes, en función de lo siguiente. La constancia de situación fiscal trae la información de hoy, pero si yo en un mes me cambio de domicilio y hago mi cambio de domicilio ante el SAT, esa constancia viejita ya no vale, ya no sirve. Si cambio de régimen fiscal, esa constancia viejita ya no vale. Si cambio de nombre, hay gente que cambia de nombre, ¿verdad? O sea, hay un juicio con el cual tú puedes lograr un cambio de nombre en materia civil. Si cambias de nombre y cambias de CURP, vas a cambiar hasta de RFC, tienes que cambiar la constancia de situación fiscal. Y eso no ha quedado muy claro sobre todo el tema de domicilios, porque muchas constancias de situaciones fiscales de los empleados salen con los domicilios de las empresas que los dieron de alta. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa de cines muy famosa, que nace en Michoacán, pues su domicilio fiscal está allá, me dieron, si yo fue mi primer empleo, me dieron de alta en Michoacán y mi código postal en mi constancia de situación fiscal trae el código postal de Michoacán. Yo tengo que promover como empleado un cambio de domicilio fiscal ante el SAT para poder tener mi domicilio de Juárez, donde vivo, ¿de acuerdo? Y en esa lógica hay otra serie de consecuencias hoy en día que empiezas a escuchar mucho a la gente en general, pues de que el gobierno te devuelva tus impuestos, haz tu declaración anual, claro, pero si tus facturas que te giró el médico, la escuela de tus hijos, etcétera, lo traen tu domicilio fiscal correcto, porque el tuyo es de Michoacán y tú aquí les diste el código postal de tu casa, para empezar ellos ya no van a poder ni siquiera facturarte, pero suponiendo que lo hayan hecho, no va a valer la factura, porque no es el mismo domicilio fiscal. Y entonces, viene una secuela de circunstancias de vivir en un país muy culturalmente alejado de la documentabilidad, de constantemente mantener todos los papeles en regla, y pues muy chateador en Facebook y lo que quiera, pero no tan acercado a los sistemas electrónicos que el gobierno nos dispone, que tampoco son muy fáciles de usar, pero pues ahí están, y entonces en base a eso, se concatena un escenario donde es un conflicto, estar al día con los documentos fiscales, cuando hablas de los 70 millones de mayores de edad, 80 millones de mayores de edad. Tengo que hacer corte comercial, regreso en segundos, no se vaya, sigan si lo en Solvegó. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con treinta minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40 mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Atención, atención, amigos de las colonias Frida Kahlo, Olivia Espinosa, Parajes del Sur, San Francisco y Aledañas, acompáñanos a la Cruzada por ti, este sábado 11 de junio, desde las nueve de la mañana, en el Centro Comunitario Frida Kahlo. Se entregarán materiales de construcción, solo necesitas traer tu INE, comprobante de domicilio, y el predial reciente. Cruzada por ti, te esperamos este 11 de junio, en la Cruzada por ti. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir, Yo soy el INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico, Yo soy el INE. Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras. Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. Feria Juárez 2022 presenta... Mañana jueves 9 de junio, gran apertura con la espectacular Gloria Trem. La máxima bomba y el mimoso. Entre la vida y la muerte hay un espacio. Y con el humo. Boletos en Sounds, World Gym, Don Boletón y Boletik. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. En una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Agrara. Número uno en la frontera. Ya estamos, ya estamos al aire. Ah, ok. Es que no sonó la musiquita. Bueno, total que ahí está el drama de la constancia de situación fiscal y de estas subregulaciones. Y el clima se está poniendo espantoso. Quién sabe que viene un buen tarrón allá del sur. Pero bueno, este, el asunto radica entonces en que tenemos que tener correcta la información fiscal registrada con la información que le doy a la persona que tiene que emitir una factura, un CFDI. Ya sea una nómina porque es mi patrón o ya sea porque es mi proveedor y me va a dar la factura de lo que pagué y compré. O si va a ser mi cliente y yo le tengo que emitir la factura, pues entonces necesito sus datos corroborados. Si yo no tengo los datos corroborados, si no tengo fe plena, si tengo certeza más bien es la palabra, de que esos datos son los correspondientes y están mal, no voy a poder emitir la factura. Y además, o sea, eso ya pasa ahorita. Usted mete mal un RFC, mal una letra del nombre y luego en México tenemos la EÑA y los acentos y luego incluso algunos extranjeros o mexicanos, pero que tienen apellidos más extranjerizados, pues las cositas que se le ponen alrededor de las letras del francés, del inglés, de lo que quieran. Todos esos temas tienen que contemplarse. Y luego, se requiere conocer el código postal del domicilio fiscal, no el domicilio fiscal completo, porque algo les entró de coherencia en diciembre del año pasado al respecto. Pero sí, el tema del nombre siempre ha sido muy conflictivo, ¿no? Y el régimen fiscal, que ese es todo un tema, porque hay gente que está declarada como no activa y hay gente declarada con otro régimen del que corresponde o el que conoce o el que sabe, ¿no? También el robo de identidad. Bueno, digo, nos va a acercar como virtud a tener mejor control de nuestra información fiscal, pero lo cierto es que en buena medida, pues estamos ante un escenario bastante complicado para que todo mundo, 20 millones de empleados formales registrados ante el IMSS, más los 5 millones de empresas, estemos armonizados en este contexto. Y luego, todos los demás, porque ya por ley, arriba de 18 años tienes que tener tu registro fiscal, aunque sea sin datos, pues también tengan su registro fiscal hecho y lo tengan correcto. Si tú tienes certeza de tus datos y jala la factura, ya no necesitas la constancia de situación fiscal. El problema es que no hay esa certeza. Imagínese usted, vámonos a otro mundo regulatorio, el de la mensajería y el correo en el país. Los códigos postales es más o menos algo de los últimos 10 años que está más estandarizado el uso correcto de códigos postales. Pero yo me acuerdo cuando trabajaba en el SAT en el 96 y 97, era un lío buscar domicilios por códigos postales. O sea, la gente se inventaba sus códigos y como tu registro era a mano, y ese registro a mano terminaba en una computadora de algún funcionario que lo replicaba porque no se iba a poner a buscar si estaba bien o mal el código postal, pues entonces todo el mundo te va a mandar el código postal, ¿no? Bueno, ahorita ya han ido afianzando, gracias a los sistemas de geolocalización, el Google Maps y todas estas cosas, para rastrear eficientemente dónde está cada código postal y cuál es el que te toca. Todavía hay muchos con malos registros, pero seguramente se van a ir corrigiendo con el tiempo, ¿no? El asunto es que todo empleado, por ejemplo, joven, con los empleados muy chavitos, pues en su primera vez de registro ya queda con código postal correcto. Y así te vas, ¿no? Empresas nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien tiene la información correcta, pues no hay problema, pero el problema es tener la certeza, decir, ok, tú eres mi empleado y es una pequeña empresa, dame tu nombre completo, dame tu RFC de memoria, dame tu código postal y tu régimen fiscal. Lo meto a hacer la nómina. O sea, yo solo tengo un empleado, clic, funciona la nómina. Ya, ya no necesito código, ya no necesito constancia de situación fiscal, ya no te molestes, ¿no? Pero si tengo, ¿qué les gusta? 20 mil empleados, creo que tenía Aptiv hace como unos 10 años, póngale que tenga 7 mil. ¿Qué hago? Ni modo que les pregunte a 7 mil personas, es una locura, ¿no? Pues váyanse por la constancia de situación fiscal, que es el documento idóneo para poder caracterizar el proceso. Oye, ¿por qué no la puedo obtener por internet? Porque para obtener por internet tienes que tener tu firma electrónica, de forma ideal, que son esos tres archivitos en un USB o en la computadora y unas contraseñas, que te las entregaron después de haberte tomado foto al iris y huella digital y cuanta cosa, ¿no? O dos, con tu RFC y tu contraseña ordinaria. O sea, la gran mayoría de los agentes económicos independientes tenemos o las dos o al menos la contraseña, porque hacemos nuestras declaraciones, porque si no nos multan, nos cancelan sellos y no se puede operar, ¿verdad? Entonces eso como que está salvado en el mundo de las empresas. Pero los 20 millones de empleados, pues para nada, ¿para qué necesitar una contraseña y menos una firma electrónica a un empleado? No, jamás las han sacado de manera común. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues crear mecanismos como autoridad para facilitar el acceso. Y sí, ahí está la página de SATAID, donde tiene sus trabas y sus limitaciones y sus circunstancias. Antes yo podía dar de alta a alguien en el RFC. Hace dos años yo contrataba jóvenes de 18 años. Y llegaba, es más, contratamos jóvenes de 16 y el SAT habilitó para poderlos dar de alta a los 16 años, aún sin el permiso de la Secretaría del Trabajo. Ya menos de 16 sí tienes que tener el permiso. Lo que hacía el SATAID era, ¿sabes qué? Un mayor de 16 ya es una persona que puede tomar decisiones judicialmente. Pues claro que puede decidir trabajar. Eso sí, necesitas el permiso de la Secretaría del Trabajo. Yo te doy su RFC, lo doy de alta, pero ya es bronca tuya, patrón, si no sacas el permiso de la Secretaría del Trabajo, porque si te caen y te multan, a ti te van a multar, a mí no. No, SATA, perfecto. Esa es una determinación de desregulación adecuada, en donde le adviertes que tiene que cumplir las normas, si no las cumple, bueno, pues ya será su bronca la sanción que le corresponda. El asunto es que, y bueno, decían a los menores de 14, de 16 años no, porque ellos sí están muy chiquitos y tienen que tener una autorización del papá para que venga y nos haga fe de que es el papá o el tutor y va a firmar para que saque su firma electrónica y lo que corresponda, ¿no? Bueno, así se hizo, pero era fácil, un joven de 16 años o una joven de 16 años llegaban y nos daban la información y nosotros nos damos de alta en la página del SAT con su domicilio fiscal, con su domicilio que se terminaba siendo fiscal, pero el domicilio real puesto según su credencial de la escuela o si ya tenía credencial de elector porque era mayor de edad, pues adelante. O sea, se concatenaban los datos. El SAT cerró esa cosa. Ya no podemos dar de alta a los empleados, tienen que irse a dar de alta al SAT. ¿Por qué? Es que nos golean, es que vienen y se dan de alta personas falsas. Bueno, a mí no me vengan con el cuento que personas falsas, personas verdaderas quizá con robo de identidad, porque no es como que yo me inventé un CURP, ¿verdad? Me inventé a Juan Sandoval Murillo que nació en la fecha que yo nací. No, así no funciona el sistema. O sea, se roba la identidad de alguien, de acuerdo. Hagan algo para disminuir la probabilidad de robo de identidad. Crucen datos, crucen informaciones. Hoy en día tenemos la capacidad de comprar un vehículo en un celular, picar los botoncitos, pasar la tarjeta y me lo traen a la puerta de mi casa. Hay empresas de coches, tan buen servicio, que vienen por el coche para el mantenimiento periódico que le tengo que dar. Puedo comprar a reserva de la firma, del proceso de firma de escrituración, puedo comprar una casa casi casi por internet. Puedo hacer una gran cantidad de cosas desde la comunidad de mi celular. Y las autoridades no salen entre ellas. Y cuando apenas empiezan a hablar, hacen grandes festines y reuniones. Miren, hicimos un convenio de colaboración. Pues si son autoridades, para mí son gobiernos, son lo mismo. Hagan su función. Crucen sus datos y resuelvan la problemática de robo de identidad. Pero no es posible que traben como estaban trabando el sistema fiscal mexicano y poniendo en entredicho la problemática. Porque además el SAT, súper avesado del mundo laboral, cosa que no es su facultad jurídica, se puso a opinar en medios de comunicación y en Twitter de que, no, 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 fíjense, las empresas no pueden exigir la constancia de situación fiscal y si no se las entregan, restringir el sueldo. Digo, tiene razón, pero no es su función salir a decir eso. Su función es ver cómo resuelven el problema que ellos han creado al no tener citas, al estrangular a su personal con muy poco personal y muy poco presupuesto para responder a ciudades de un millón y medio de habitantes. Esa es la función del SAT. No andar opinando sobre materia laboral en lo que no les importa. En el tema laboral estrictamente, es completamente cierto. A un empleado no se le puede restringir su salario en función de no entregar la constancia de situación fiscal. Es más, busquen en el Código Fiscal de la Federación, aquí lo tengo abierto, no hay, o sea, se busca constancia de situación fiscal. Creo que nada más aparece una vez el nombrecito. Constancia de situación. No, no aparece. En el Código Fiscal de la Federación no aparece. Aparecen las reglas en las resoluciones misceláneas. La constancia de situación fiscal es un formato creado administrativamente por el SAT para controlar los datos de las personas. Nombre, RFC, domicilio, fecha de nacimiento, bla, bla, bla. No es un documento de índole tipo el acta de nacimiento. Y aquí el SAT se equivoca porque en el documento que hoy emiten tienen que tener su acta, esta constancia de situación fiscal y cuidarla como si fuera su acta de nacimiento. No es cierto, no es acta de nacimiento. No te da identidad nacional mexicana. Nada más te reconoce tu RFC, que es un código. Nada más te reconoce tu nombre, que está en el acta de nacimiento. Y nada más te reconoce tu código postal, que está en tu comprobante de domicilio fiscal. O sea, por sí misma la constancia de situación fiscal no es un instrumento legal con plena valoración, más allá de que certifica que administrativamente el SAT tiene esos datos controlados. Y va a estar armonizado para poder emitir una factura. Entonces, es cierto, no es necesario que me entreguen la constancia como patrón, pero me tienen que dar la certeza. Y como papelito habla, pues es más fácil por un medio, un papelito llamado constancia de situación fiscal, a que me lo digas de memoria, te equivoques y luego no puedo atimar tu nómina, por ejemplo, o tu factura. Dos, no puedo retener salarios. Es completamente cierto. Pero vas a terminar destruyendo a la empresa si no puedes deducir gastos. Porque es una lógica bien sencilla. Ingresos menos los gastos que jurídicamente es válido deducir me da a una diferencia presuntamente de ganancia que con la cual se calculan los impuestos. Si yo reduzco los gastos porque puedo deducir poco, porque no tengo las facturas efectivamente timbradas, porque no me dieron los datos completos con certidumbre, pues entonces lo que voy a hacer es asumir una autoridad mayor y pagar un mayor impuesto, o sea, regalar dinero de la empresa. ¿Quién va a invertir en una empresa de ese tipo? Nadie, las sierras, babay, se acaba la actividad económica. Digo, no toda, la de todo el país, pero sí entendamos que eso es la tendencia ordinaria que termina pasando cuando estrangulas a la actividad económica, a la gente económica independiente. Entonces, sí, el empleado puede decir, a mí me puedes quitar mi salario y yo no te voy a traer el papelillo ese y no me importa, hazle como quieras. Ah, bueno, pues eventualmente yo tendré que formular una interpretación conforme a la Constitución y la Ley Federal de Trabajo y despedirte por insubordinación y por no entregar la documentación a la que jurídicamente estás obligado en función de la armonización fiscal, porque si no, tú no vas a poder pagar tus impuestos tampoco, ¿no? Y entonces tendremos un conflicto complejo. En ese sentido, el SAT hizo ver como que todo era culpa del empresario. Es culpa del SAT por no tener una flexibilidad de citas y hacer esto mucho más sencillo. Ese es el tema central al que quiero citar. Se me pasó tantito, voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, sigan sobre esto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 46 Minutos. Mamá, mamá, ya llegó papá. ¡Hijo, feliz cumpleaños! ¡Mira, te traigo un regalo! ¡En serio, quiero verlo! ¡Oh, perrito! ¡Gracias, papá! Ellos traen amor a nuestros hogares. Dales amor tú también. El maltrato animal es un delito que puede llevarte a la cárcel. Gobierno Municipal, refugio de la libertad, custodia de la República. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM. Hola, aficionados de los indios de Ciudad Juárez. Les habla Oscar Aragonés, jardinero, para invitarles a que sigan la crónica de todos los juegos de la tribu esta temporada a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM. Y va por Juárez. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM. En Criticón de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1745 pesos, más vales de despensa por 135, y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticón. Te esperamos. Les habla Berenice Aguilar, comunicóloga, locutora, conductora y productora. En lo personal, me gusta conectar con las historias y experiencias de vida, porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas. Así, todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria. Por eso, te invitamos a escucharnos en Conecta Tu Vida, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, a través de... Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, y el Weather Channel me dice que esto va a durar hasta las 11 de la noche, así que pues agárrese, ¿no? Está el viento como de 25 kilómetros por hora, y pues me imagino que frión. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con todo este asunto de la constancia de la factura 4.0, etcétera? Le reitero, la palabra constancia de situación fiscal no está en la ley, está en los reglamentos, es un documento administrativo, vamos, ¿sí? Dos, el asunto es la evolución del tipo, de la versión de la factura. Estábamos en la 3.3, que tenía como dos años o tres, y evolucionamos a la 4.0. A mi gusto, hay un error de sistemas. Yo no soy experto en sistemas, pero suelo descargar los XML de la página del SAT a Excel, porque se arroja muchísima información de los FDIs. Entonces, yo puedo hacer estudios de consumo, si están bien desglosados, ¿verdad? Claro, si te ponen todo así como que muy general, pues no sirve. Pero si te están bien desglosados, yo puedo analizar la incidencia de consumo de productos, de insumos, etcétera, etcétera, para poder, por ejemplo, ayudar a fijación de precios, o lo que sea, ¿no? Para lo que sirvan esas facturas. Y esa información. Bueno, el anclaje hacia la derecha en Excel, del número de columnas que se genera con una factura 4.0, es mucho más grande, y cambiaron el orden de las columnas que la 3.3. Es una megatontería lo que hizo el SAT en términos de sistemas. A mi gusto, yo, si fuera profe, lo reprobaba, y si fuera su jefe, lo corría. ¿Por qué? Porque sucede que, si yo puedo jalar hacia la derecha, un crecimiento, pues no infinito, pero sí de muchísimas columnas, miles y miles de columnas, pues síguelo anclando hacia la derecha, aunque no tenga mucha coherencia el orden de las columnas. O sea, digamos, el monto aquí, luego el impuesto del IVA, por ejemplo, acá, y luego acá el total, etcétera. o sea, no pierdo el orden y la coherencia. Ok, pero permito que todos los sistemas se asimilen fácilmente esto. La traba principal de todas las empresas PACS que manejan conta electrónica y facturación y la nómina, fue precisamente todo eso. Y de nuevo, no soy ingeniero de sistemas, lo cuestionaré, lo platicaré con Sandy ahí de Comemos Soria, para verificar si tengo razón en esto, pero le puedo asegurar que al menos el anclaje hacia la derecha de las columnas de XML de los FDIs 4.0 frente a los 3.3 se distorsionan. Es una cosa espantosa. O sea, yo no puedo armonizar toda la historia hacia atrás del 3.3 con el 4.0 y no puedo conversionar una factura a la otra. Entonces, digo, quizá alguien pueda crear un sistemita y pues qué padre, pero para qué el SAT de hacer las cosas tan mal hechas, ¿no? Y entonces, hoy sale la prórroga, ¿no? Se ha venido discutiendo el tema que, oye, pues mira cuánta gente está yendo al SAT, hagan una prórroga, el 1 de julio ya está encima, necesitamos tiempo, ¿no? Yo he visto con empleo, con clientes míos, más o menos un avance del 60, 70 por ciento al día de hoy, ¿no? en algunos casos hasta el 80. Sí se podía haber logrado en ciudades como Juárez, que finalmente nuestros funcionarios heroínos del SAT se pusieron la, la, la del Puebla y se pusieron a trabajar los sábados y pusieron a hacer todo lo que tenían que hacer para sacar las constancias comprometidas. Pero de repente hoy se saca de la manga el SAT sin avisar en Twitter un comunicado y dice, prórroga en el uso de la 4.0 para ayudarles a cumplir sus obligaciones fiscales. No, 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 espérame. Que ustedes tengan un desastre en sus sistemas desde la implementación del reciclo con las declaraciones en enero y en febrero más bien, con la, la cartita esa que tienen que mandar los RIF para poder este mantenerse en RIF o no, y con la entrada en vigor de 4.0 y la carta de aporte, que se han hecho bolas de que hace una mega reforma fiscal a medios años, eso es problema del SAT. Ni siquiera de los legisladores, ¿eh? Que normalmente son los más culpables de tener muy mala técnica jurídica. Es problema de la administración del SAT. De planear las cosas mal. La carta de aporte está haciendo una tortura al sistema de transporte mexicano. Está obligatoria, pero no sanciona. Así que, pues, es una cosa medio rara, ¿no? Le dicen derecho positivo no vigente. Este, la cosa esta, versión 4.0 de la factura electrónica, el CFDI, este, entra en vigor el primero de julio, pero no, ¿sabes qué? Lo movemos para el primero de enero. Lo del reciclo, se tuvieron que reconocer algunas cosas, pero ellos decían en mucho, insistían, no, nuestros sistemas no se saturan. Pues, oye, estás teniendo un vendaval de millones de personas contribuyentes, ¿cómo no se van a saturar? Si se satura Google, que a eso se dedica, que para eso nació, que no se satura el SAT, ¿no? Entonces, en esa lógica, por Twitter, anuncian, y luego ya se les criticó, oigan, en Twitter no se publica esto, y ya lo publicaron en la página de Gobierno MX, Gov MX, donde publican comunicados, y ya se hizo, está oficial, se prorroga el primero de enero de 2023, quiere decir, ah, pues ya estoy aquí en la fila del SAT, mejor me salgo y me voy a mi, no, ya quédate en la fila, digo, ahorita está el clima espantoso, pero ya resolvámoslo, vamos ajustándonos, para no volver a saturar, y luego con el frío de diciembre, a la gente ahí afuera, esperando horas para ser atendida, para sacar la constancia, dos, habilitemos el acceso del SAT ID, es buen sistema, se puede conseguir la contraseña, e incluso la propia constancia, en la página de SAT ID, del gobierno, ojo, no entra páginas con terminaciones RU, que son de Rusia, o cosas raras, o punto com, hay que tenerle cuidado, hay que buscar páginas de punto GOB, de gobierno, G de gato, O de Omar, B de banco, punto MX, GOB punto MX, como ven, te miran los, este, dominios gubernamentales, a reserva de ciertos casos específicos, como Infonavit, que es ORG de organismo, o órgano, pues un órgano autónomo, no es, no es autónomo Infonavit, perdón, es un organismo, este, que no es parte del gobierno estructuralmente, Banco de México, y el INE, de las credenciales de elector, el INAI, algunos, no algunos tienen otro tipo de dominio, pero en general, los del gobierno tienen GOB punto MX, entonces, entre en la página de SAT punto GOB punto MX, busque la parte de SAT ID, y acceda a obtener su contraseña, que es el ideal, porque va a tener acceso a muchas otras cosas, y dos, a bajar su, su constancia de situación fiscal, que tiene que hacer, la persona interesada, poner su credencial de elector, o alguna identificación oficial, grabar un video, en donde va a decir una frase, y donde un funcionario en el SAT va a revisar, y decir, es la persona de la identificación, sí o no, oye, si yo tenía el cabello negro, y me lo pinté, no sé, güero, y me operé la cara y la nariz, pues ya me parezco la identificación, no vaya a usar el SAT ID, no le va a servir de nada, ¿no? Saque una nueva identificación, y ya, arbonícelo, pero el punto es, que esta prórroga, entra en vigor, ya, de inmediato, y tiene como propósito, ayudarnos a los contribuyentes, en el cumplimiento de sus obligaciones, porque pobrecitos, de nosotros, ¿no? Y dos, te dice claramente, no es necesaria la constancia, lo que necesita es tener certeza, del RFC, del nombre o razón social, del código postal, del domicilio fiscal, y del régimen fiscal, y luego se vuelve a meter, en Honduras, ay, por favor, servicio de administración tributaria, ¿qué hace? Dice, cabe destacar, que la emisión de la factura de nómina, es independiente, a la obligación laboral, que tienen los empleadores, de pagar sueldos y salarios, a sus trabajadores, por lo que no entregar la constancia, no es motivo de despido, ni de retención de pago, para empezar, o sea, digo, yo no sé quién, se le ocurrió poner ese párrafo, pero deben de sancionarlo, está haciendo una interpretación jurídica, que no le compete al SAT, está diciendo algo ilegal, conforme a la ley, la federal de trabajo, que habla de que el recibo de nómina, es independiente del salario, si yo no guardo mis recibos de nómina, no los fiscales, un recibo de nómina como patrón, tengo un problema, para comprobar el pago de salarios, yo tengo que tener efectivamente, este, los recibos de nómina, resguardados, a fuerza, está por ley, y aquí, el SAT, magnánimo, interpretador de las leyes, que no le competen, se mete en otro tema, no le haga caso a eso, puede ocurrir a alguien, porque no le entrega la consención, situación fiscal, no, pero si se pueden hacer acciones, sancionatorias, y obviamente si lo despide, que yo le recomendaría, despide a ese empleado, que no le entregue, pero lo va a tener que indemnizar, conforme a derecho, pero se va a quitar una bronca de encima, porque una persona, que se ponga en ese plano de rebeldía, olvídelo, no va a ser productivo para nada, lo indemniza, conforme a derecho, y me lo manda de patitas a la calle, ¿por qué? porque no le conviene tener a una persona, que no quiera hacer sacrificio, de ir a hacer la fila al SAT, o sacar la cosa esta del SAT ID, y resolver la problemática, que se le viene a la empresa, si no deduce, ya se prórrogó, pero la prórroga, va a fenecer el primero, el primero de enero del próximo año, y tendremos que tener, esas constancias vigentes, y tendremos que tener anidado, toda la estructura correspondiente, para poder deducir con eficacia, lo correspondiente, bueno, se nos acabó el programa, le agradezco su atención, nos escuchamos mañana, con Adriana Parada, quien va a entrevistar, a personal de la Universidad Tecnológica, de Ciudad Juárez, que cumple aniversario, y pues va a estar muy interesante, no se lo pierda, gracias Arturo, pásenla excelente, buenas tardes. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes, de 4 a 5 pm, a través de Radio Mexicana 1300 AM, contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son, solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó,